Vámonos a él esta noche, uno de los temas románticos Para que tú te la bailes con tu esposa Si no trajiste a tu novia, báilatela con tu esposa Este tema es dedicado para la novia Pero si está la esposa, también, también dedícasela a ella ¡Vámonos a él esta noche! ¡Sólo tú mi amor! ¡Búsquete la vieja más buena! ¡Vámonos a él! ¡Quieren, quieren, 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 quieren! ¡Quieren, quieren! ¡Solido Constelación 82! ¡Vámonos a él! ¡Para los sabrosos nenes! ¡Palchicay! El coinerio Vitorín ¡Papi Chulo! ¡Todos la banda sabrosos nenes! ¡San Pedrito Seguechimalpa! ¡Para todos los chulos! ¡Locos pero locos! ¡El famoso Choco! ¡Para el gato! El cubano, el chino, el toque para el baisser El pelo en 82 Para esos el cubano y el borrego Para el poncho, chicha de Indiana y Lupe Para el bocadín, bolillo, el piche y el cuchis Para el moto, el pilla y el zorrillo ¡Voy contigo! ¡Vaya! Para los huecos, pero locos El cubano, el toque y el zorrillo y el ojo Para la natalie El pelo en 82 Para el baisser y el choncho El polillo, el choncho, el toque para el baisser El porrego y el gase ¡Vaya! Tu has llegado a liberar Tengo un poco Siempre contigo, chamacos locos Tu te chocla La trucema en 82, el chabelo Para las chicas ¡Sensación! 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 Y el famoso John ¡Vaya! ¡Sensación! Solo tú, mi amor Para toda la banda perrona De la Zeta Con alguien, jamones, ranas Para Monse Para María, José y el gros Para el perro y el giro Rojo, el pocho El cuero Tomasín, sentado El chivo, el pájaro, el chama Para Silva Rojo, ser el cuero Para el rave El toque Me toca, toque, chivo Y toque, la bandota Perrona ¡Vaya! ¡Ajá! Su, 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 con selación El penón El pájaro Y la fresita Ocho, dos Ocho, dos Ocho, dos La luna Tomando Solo tú, mi amor Con la voz del peregrino Y dicho ¡Y dicho! ¡Yep! 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 El esparcín para el chusa Y el pequeño Santi Los hermanos del tenibé Esta noche con Oriol Reyes Virgencita Guadalupana Cuida toda mi banda Donde quiera que vaya Locos del barrio Perros y frenos La chaco travieso Los manitos chapetos La cruzbría 82 Tiene a seguir con mucho cariño El parto del gore Toda la banda de alto nivel Para el Spanish Paros dando el güero Guasa Guatemala El perro Zucalaine Para el bule Concha Laker La pequeña pelea El vive y el pera El famoso Manitas El pan del gusy Y el chabelo El 166 El paquito El chilengo 82 Pelito de los grandes unidos Santo Tomasito La mirada y un beso Me pongo Para el Esmer Locos del barrio Ven esta noche Me quita el dios El chucho y así El LK El 182 Gracias Solo tú Malditos piogos Gachipil María Londres Y superable Están vendidos en Gachipalpa Bienvenidos a todos los sabrosos nenes También sabrosos nenes Hasta la muerte Eres de la luz que me guía Dedícaselo al amor de tu vida Siempre soñaba Toda la bandita perrona Él es el tachona Y el jamón El renas José María La José y el yocro El sogro Ven el giro El rojo el pocho Es para el güereber Tomasito sentado El chino el pájaro El chema Después el poco Chely es lucha Pelos en el rojo El cere El palo y el aniso El padre El toque El tuca El toque El chivo Y toda la bandita Perrona Y el paese Puro, 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 puro Ya llegaron mis alcanos los chamagos sin nombre Esa noche el sol Calcomano y suena el amor Karen El toque El hueso El choco El bodoque El ojo Y su amor Natalie Ya nos acompaña El tiempo 82 ¡Ay! Para ti y bebé Amigo ¿A dónde te vas a ir a quedar? Ya se acabó Échale el sabor El toque El que se tiene el corazón Ya se guapo chulo El delito El tiempo súper cobra ¡Ay! Mi sonido de C-C-C- Tú has llegado a liberar El corazón Los recoguerden en todos los casi guapos ¡Echale el sabor! ¡Echale el sabor! ¡Todo bastón! ¡Uy! ¡Uy! Una mirada y un beso me atrapó ¡Uy! ¡Uy! Lo veo de corazón ¡Sólo tú! ¡Sólo tú! Desde aquel día Soy un preso de tu amor ¡Sólo tú! ¡Sólo tú! Y ahora mira Te has comprendido en mi vida ¡Echale el sabor! ¡Uy! Por ti siempre existe alegría Ver este tal luz que me da ¡Uy! Tal famoso él Esta noche que nos dio el rey ¡Uy! Siempre soñaba Suma constelación ocho Y todas las chipismanías ¡Uy! ¡Uy! ¡Ajá! ¡Eres tú la que me da! ¡Ya llegó la adolescente a suaveches! ¡Todos los chamacos infieles! ¡Ellos con el pinche giro! ¡El jamón, el pequeño, el normal ¡Santo Tomasito Chocla! ¡Desejado! ¡El famoso perro! ¡Wow! ¡Wow! ¡El perro! ¡Ay! ¡Vaya! 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 ¡Vaya a San Pedrito de los Pobos! ¡Los sabrosos nens en esta noche! ¡Urión Reyes! ¡Urión Reyes! ¡E-E-E-E-E-E se...